Y sobre el tema de despidos nos va a hablar ahora mismo la sala antequera, don Antonio Martín Valverde. Nunca estaremos hablando, en vista de causas remotas, ni siquiera de causas próximas, ha de ser una causa inmediata empresarial. Don Antonio Martín va a exponer ahora mismo un tema súper interesantísimo, pero cuénteme, ¿cuántos años lleva usted viniendo a este congreso o si es su primera vez? No es la primera vez, tengo noticia de él desde hace mucho tiempo y tengo una vinculación, digamos, ya larga e intensa con el Colegio de Abogados de Málaga, pero como ponente es la primera vez que tengo el honor de asistir. Háblenos sobre la charla que va a ofrecer hoy aquí a todos sus colegas. Bueno, el tema general de la charla es el despido por causas empresariales, que es, digamos, el despido económico, el despido derivado de dificultades de funcionamiento de la empresa y en concreto, dentro de una serie de materias bastante complejas, voy a tratar de los requisitos formales de las comunicaciones de los actos de despido que se generan en estas situaciones de dificultad empresarial. Hay dos modalidades de despido por causas empresariales, uno que se llama el despido objetivo, que es cuando la empresa no supera determinado número de trabajadores, y hay otro que es cuando tiene un alcance mayor, que es el llamado despido colectivo, y tienen un régimen de requisitos formales distintos uno del otro, y es lo que voy a intentar explicar en la intervención mía siguiente. ¿Cómo está el tema del despido en España hoy en día? Bueno, se trata de una regulación que ha cambiado considerablemente en la última reforma laboral, en el año 2012. El despido colectivo antes, desde hace mucho tiempo, desde los años 30, era un despido que requería autorización administrativa, en la actualidad es un despido que requiere un procedimiento de periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, pero no se exige para su validez la autorización administrativa, y este es un cambio importante, y es un cambio, digamos, que homologa la regulación española con la mayoría de los países que nos sirven de punto de referencia a la autorización de despido, ha sido, digamos, un régimen que se ha ido abandonando progresivamente en distintos países, por ejemplo, en Francia, donde estuvo vigente mucho tiempo, dejó de existir en el año 1985, en España bastante más tarde, y en la actualidad lo conservan normalmente los países del antiguo bloque socialista, donde había un intervencionismo mayor en las relaciones laborales y, lógicamente, reposa más en el funcionamiento sobre la intervención del Estado.